Hola, soy Susana Delgado, científico titular del Instituto de Productos Lactos de Asturias del CSIC y trabajo en el grupo Microgel. Desde hace ya unos 10 años abordamos el estudio de las alergias a las proteínas alimentarias en la infancia, en concreto la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que es la que tiene una mayor incidencia sobre todo en las primeras etapas de la vida. Lo estudiamos desde una perspectiva, puesto que somos microbiólogos, para estudiar la microbiota y sus relaciones con la dieta, con los metabolitos que puedan producir y cómo las heces podrían darnos información adicional para diagnosticar, seguir y evitar o reducir las alergias a la proteína de la leche de vaca. En concreto, nuestro grupo se centra en un tipo de alergia a la proteína de la leche de vaca, que es el conocido como no mediado por inmunoglobulina E y que cursa fundamentalmente con trastornos digestivos. Es muy importante diferenciarlo y que la sociedad se conciencie de que es distinto la intolerancia a la lactosa. Nuestro abordaje consiste fundamentalmente en el uso de técnicas metagenómicas y otras ómicas para estudiar la microbiota intestinal y cómo el desarrollo y maduración de la microbiota intestinal está íntimamente asociado con con el establecimiento de un sistema inmunitario competente. Música 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 Gracias por ver el video.